Segundo día de convención, una mañana gloriosa que hemos pasado. Yo no sé si yo voy a poder predicar, por Dios. Estamos muy contentos, estamos agradecidos con el Señor que nos ha dado esta oportunidad de tener nuestra primera convención. Así que separen, el año que viene y los próximos años, el segundo fin de semana, viernes y sábado del mes de marzo, pues vamos a tener nuestra convención. Así que separen desde ya. Y les pido hoy que separen todo el día, pues para que nos acompañen y estén con nosotros. Todavía falta palabra del Señor, todavía falta alabanza del Señor. Y sobre todo el compartir, el compartir con los hermanos, compartir con los pastores. Así que hoy tenemos una agenda cargada. Así que prepara tu corazón porque el Señor desea, ¿verdad?, este bendecirte. Y queremos llenar en esta gloriosa mañana, ¿verdad?, nuestras copas. Bueno. Estrabía una pieza y el rompecabezas no servirá. Quita un eslabón y la cadena se romperá. Elimina un bloque y la pared se derrumbará. Saca un jugador y el partido probablemente se perderá. Todos estos componentes son imprescindibles para el buen funcionamiento de todas estas cosas. Así mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes y todos somos necesarios. Y yo titulé este tema, un llamado, un clamor a la unidad y a la hermandad. Y cuando el pastor Alex nos habló sobre hacer esta convención, lo primero, mis hermanos, que vino a mi mente fue este salmo que yo les voy a leer. Y quiero que me acompañes al salmo 133, versículos del 1 al 3. Y este salmo contiene uno de los versículos que a mí más, que más yo uso. Y dice así el salmo 133 del 1 al 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar. Padre amado y Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por esta mañana gloriosa, Señor, en este segundo día de convención. Qué hermosa mañana, Señor, de alabanza, de cononía, Señor. Que hemos podido, Señor, alabarte. Que hemos podido estar y compartir con nuestros hermanos, Señor. Pero ahora, Señor, nos vamos a exponer a tu palabra. Y yo te pido, Señor, que de aquí nos salgamos igual que como entramos. Que esta palabra cause un efecto tremendo de cambio en nuestras vidas. Y que no seamos los mismos de ahora en adelante. Yo te pido, Señor, que abras los oídos de mis hermanos, Señor. Pasa sangre por sus oídos para que ellos puedan escuchar tu voz y no la mía. Y te pido, Señor, también que pases carbón encendido por mis labios, Señor. Para yo poder llevar tu palabra. Dame favor y gracias, Señor. Y la unción de tu espíritu, Padre. Todo esto te lo pedimos. En el dulce nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén y amén. Y en este salmo, pues se destaca la armonía y el amor fraternal. El salmista podría referirse a una familia común. Pero su intención claramente al escribir este salmo es hablar de los hermanos en el pueblo de Dios. Este salmo se le conoce como el salmo de la hermandad. Y ciertamente es un salmo de comunión que expresa la alegría por el compañerismo que comparten los hermanos en Cristo. Y yo creo que hoy todos aquí estamos contentos. Dios es bueno. Ningún otro salmo expresa tan hermosamente el valor de la armonía como este. Es un llamado para mantener buenas relaciones entre los hermanos que somos nosotros los hijos de Dios. Es un homenaje para aquellos que aman el valor de la amistad y de la hermandad dentro de la iglesia. Probablemente este salmo, y esto es hermoso, fue cantado cuando los judíos iban caminando a las fiestas en las que se reunían tres veces al año en Jerusalén. Cuando al fin ellos llegaban a Jerusalén, solía haber un gran regocijo y un hermoso espíritu de unidad entre todo el pueblo de Dios que se había congregado en Jerusalén para alabarle. Al pensarlo, la imagen nos puede resultar hermosa. Familias enteras encontrándose en la travesía. Abrazándose y uniéndose para cantar estos salmos de camino al templo. Simplemente nos habla de su vida espiritual y de su esencia como pueblo de Dios. Era un encuentro de gran alegría y de gozo porque iban juntos a adorar a Dios. Realmente es bueno y es agradable cuando los hermanos en el pueblo de Dios se aman. Y viven en armonía. Tal como nosotros lo estamos viviendo en este día. A pesar de ellos tener vidas tan diferentes, pues les unía el querer ir a alabar a su Dios y reunirse como un solo cuerpo en el templo. Ellos dejaban sus diferencias a un lado y viajaban a Jerusalén con un espíritu gozoso por un tiempo, por un breve tiempo como nosotros. Ellos ponían sus deberes y sus obligaciones a un lado para unirse a un lado para unirse a la fiesta y compartir con sus hermanos el encuentro entre ellos. Y además, adorar a su Dios, todo lo demás perdía importancia. Y aunque los peregrinos provenían de diferentes estilos de vida, regiones, tribus, como nosotros. Que hoy estamos aquí, las iglesias de Gilbrother, de CCC, de Cidra Pueblo, de Aibonito, de Popayán, Colombia, de Las Piedras y de Junco. Bueno, pues, esas tribus como nosotros se reunían, y nosotros también, con un propósito, que es la adoración al Señor como un solo cuerpo. Así que esta descripción dada por David debe ser la misma para la iglesia de todos los tiempos. Y esta relación de armonía y de unidad en la iglesia es una bendición para todos nosotros. Es una fortaleza para cada miembro. Y nos da sentido también de pertenencia. Y es un regocijo para nuestro Dios. Y me gustaría que me acompañes a descubrir lo que el Señor nos habla a través de estos tres versículos del Salmo 133. Y el versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este Salmo comienza con una exhortación a mirar. Es decir, a que prestemos atención. Es por eso que lo que sigue, que lo que viene, que lo que el salmista nos va a decir es importante y merece nuestra atención. Mirad es una invitación para nosotros y para todos en la iglesia a que aprendamos a mirar lo que es la armonía, lo que es la unidad, lo que es la hermandad que se debe dar entre los hijos de Dios. Vivir en armonía, mis hermanos, no significa que estamos de acuerdo en todo. Pero lo que sí debemos de estar en acuerdo es en nuestro propósito como cristianos. Que es el trabajar juntos y en armonía por nuestro Señor. La unión de los hermanos por medio de la fe en Jesucristo es algo superior. Y debe anteceder a cualquier otro sentimiento humano. Porque el amor y el agradecimiento a nuestro Dios es lo que nos guía y nos une a todos. Él es el motivo principal de nuestra vida y hace que nuestra unión como hermanos en Cristo sea más poderosa que nada en el mundo. Yo les puedo asegurar que yo amo a ustedes mucho más que a muchos de mi familia. Eso es así. La palabra dice en Amos 3.3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Donde no hay relación de amistad y de hermandad, no puede haber comunión. Si no estamos de acuerdo en nuestro propósito como iglesia, como hijos de Dios, no podemos andar juntos en armonía. No puede haber unos jalando para un lado y otros para otro. Tenemos que estar en armonía cumpliendo nuestro propósito para el Señor. Debemos disponer nuestra voluntad y todo nuestro corazón para que se establezca esta comunión. Tenemos que lograrlo o sí o sí. La unidad del pueblo de Dios es una bendición que es tan notable, que es tanto buena como deliciosa, como dice el salmista. Y ambas en un alto grado. Y eso lo vemos por la repetición del adverbio cuán. Dice cuán bueno, cuán delicioso. Es como es algo que es más que eso. Que añade énfasis a lo que nos quiere decir el rey David. No hay otra cosa mejor y más agradable que lo que se debiera manifestar en la reunión de los santos. Como lo hemos visto en esta gloriosa mañana. Y es esta la coinonía, mis hermanos. Que es lo que hoy estamos viviendo aquí. Y que comenzó desde anoche. Que nos estamos gozando. Y que va a continuar durante todo el día hasta por la noche. Hasta que el Señor nos saque de aquí. Y notamos, ¿verdad? En este salmo. Que David quiere desviar nuestra atención hacia algo que él expresa como algo que es bueno y delicioso. Y esa es la unidad que se manifiesta dentro del pueblo de Dios. Es bueno porque refleja el corazón de Dios. Y el propósito de unidad y de hermandad entre su pueblo. Es bueno porque la iglesia, esta comunión de hermanos, es el lugar donde crecemos y maduramos en nuestra vida cristiana. También es bueno porque aquí se dan los propósitos de Dios. Y es bueno porque tenemos un ambiente de paz y de armonía. Donde la poderosa presencia del Espíritu es quien nos dirige, es quien nos gobierna y toma el control de todo lo que pasa. Es delicioso porque hace que la vida en común como pueblo de Dios sea mucho más agradable que los tiempos duros en donde surgen desacuerdos. Y es deliciosa esa unidad porque hace querer saborearla, hace querer disfrutarla por nosotros mismos una y otra vez, porque no nos saciamos de estar juntos y compartiendo en hermandad. A mí se me hace largo de los domingos a los miércoles, a los jueves, a los... Yo prefiero estar como ustedes, mis hermanos. Yo prefiero estar como ustedes. La palabra delicioso en este salmo es la misma palabra hebrea que se usa en la música. Cuando las cuerdas de los instrumentos son finamente entonadas para sacar una hermosa melodía. Son diferentes tonos. Pastor, no me vayas a corregir. Yo puse tonos y contrastes. Imagínate. Que al unirse forman una poderosa armonía de sonidos musicales. Cada uno de nosotros es una nota en esa pentagrama. ¡Uuuh! ¡Santo! Esa palabra no está aquí. ¡Ay, Señor! Pues así es de agradable y placentero y delicioso que los santos estén todos en unidad y de acuerdo por medio del Espíritu. Porque por nosotros mismos y en la carne hay una hermosura aquí, en este día, que nos invita a mirarla, que nos invita a disfrutarla, a desear vivirla, a invitar a otros a que nos acompañen. Tú que estás en el Internet, ven, ven, esto está aquí bien bueno, tenemos una fiesta tremenda, ven, no te quedes en tu casa. ¿Todavía hay tiempo? Si esto va para largo. ¿Estoy empezando? ¡Gloria a Dios! Acompáñanos, tenemos una buena noticia para ti. Y también nosotros tenemos hasta una estación de radio allá en Popayán, Colombia, que dice, mira, que nos pone feliz. Y esa es la hermosura de la unidad, ¿verdad? Entre los hermanos, que nos invita a querer mirarla, disfrutarla y desear vivirla. En resumen, podríamos decir que es bueno porque es así como debe ser la unidad. Es delicioso porque así es como queremos que sea. Es lo que Dios requiere de nosotros como hermanos y es lo que nosotros deseamos en la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, es el deber de cada uno de nosotros procurar estar unidos en armonía y debe ser nuestro deleite que todos trabajemos y logremos la unidad que Dios espera de cada uno de nosotros. La unidad y el mantener esa unidad es responsabilidad de cada creyente. Al final del versículo uno leemos que dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Y la palabra habitar no habla de un encuentro casual o fugaz de los hermanos. Habitar habla de estar juntos, habla de morar e implica convivencia. La palabra habitar tiene el sentido de permanencia, de estar siempre allí. Así que el salmista no habla solamente de pasar un largo periodo de tiempo juntos, sino que además deben llevarse bien por el beneficio de todos. Por otro lado, la palabra juntos habla de estar lado a lado, mi hombro con tu hombro. Habla de cercanía, habla de proximidad. Esto nos muestra que los creyentes no pueden estar aislados. Hay que congregarse. Hay que venir a la iglesia. Hay que venir a todos los servicios. Hay que venir a los ayunos. Hay que venir a las actividades, mis hermanos. Y ahí estamos todos juntos en armonía, gozándonos en el Señor. Dios diseñó la iglesia local para estar juntos y para practicar la armonía de hermandad. Y en estos dos días de convención, Dios nos ha dado la hermosa oportunidad de compartir con nuestras iglesias hermanas, con los demás pastores, y poder conocernos. El que no me conoce, yo soy la pastora Sori Rivera. Pastora de la iglesia del Nuevo Testamento de Junco. Pero qué bueno es verlos a ustedes en este tiempo, ¿verdad?, de convención. Y pasar este hermoso tiempo juntos, mis hermanos. Esto es bello. Bueno, este salmo no solo habla de estar juntos o cercanos, sino que habla de la unidad, mis hermanos. Y la unidad es estar cooperando con alguien más para lograr un mismo fin. La unidad de los hermanos, por eso es que es buena, por eso es que es deliciosa. Por eso no puede pasar desapercibida y llama la atención al que mira de lejos. Y hace que ellos también se quieran unir a nosotros. Los que hacen que esto sea bueno y agradable, somos cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero no cualquier tipo de hermanos, sino los que habitan, los que trabajan, los que permanecen en esa relación porque se sienten comprometidas con ella. A causa del amor a nuestro Señor. Eso es lo que nos mantiene unidos. Ciertamente lo que hace que la unión de los hermanos en Cristo sea un ambiente agradable y de coinonía es la armonía. La armonía cristiana es el acto de ponernos todos juntos, pero cada uno ejecutando su ministerio, sus dones, sus habilidades, sus talentos, y sus habilidades, 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 trabajan en unidad. Mira lo que dice Primera de Pedro 3 versículos 8 y 9. Yo lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Y los que me conocen saben que yo pongo estos papelitos en mis predicas. Dicen, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas pues Él los eligió a ustedes para recibir bendición. Y la conclusión que pude sacar es que el apóstol Pedro nos está ordenando ordenando amarnos amarnos todos. Y mucho más. Él dice que nos tenemos que amar como familia. Y aún con aquellos que tenemos conflictos. La familia no se rinde el uno al otro. La familia ama pase lo que pase. La familia se mantiene unida en las buenas y en las malas. La familia se cuida y se protege. Retomando el Salmo 133, lo que David tenía en mente al decir habitar los hermanos juntos y en armonía era la relación que el pueblo de Dios tiene entre sí. todos debemos trabajar para tener buenas y pacíficas relaciones con los demás miembros del pueblo de Dios porque tenemos un trabajo y una meta en común y además Dios no lo ordena. Por eso el apóstol Pablo exhortó a la paz. Romanos 12 18 dice si es posible en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos los hombres y eso incluye principalmente a los hermanos de la fe. El procurar la paz entre todos nos va a permitir el habitar juntos y en armonía. El versículo 2 del Salmo 133 dice después que David nos dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. entonces nos añade una comparación y dice el versículo 2 es como el buen óleo sobre la barba la cual sobre la cabeza perdón el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras. El aceite al que se refiere David era un aceite que refrescaba y además daba un olor muy agradable. El salmista nos indica que no es cualquier aceite sino uno que es bueno en gran manera de gran valor y de excelente aroma y buena calidad. Este aceite fue confeccionado con una mezcla con una receta ordenada por Dios y eso lo pueden leer luego en Éxodo 30. Era un aceite santo que no podía ser usado para otro propósito que no fuera el que ya Dios había establecido. una característica especial de este aceite de la unción era su aroma. Además era fabricado con el mismo proceso como lo haría un perfumador. O sea que era de buena calidad durabilidad y olor fragante. Era preparado con una base de aceite de oliva e incluía grandes y muy específicas cantidades de mi re excelente de canela aromática de cálamo aromático y de casia lo que nos muestra que la unidad de los hermanos debe ser a la manera de Dios y no a la nuestra. Y quiero que veamos un momento el aceite de la unción y los ingredientes que tiene. El primero es el aceite de oliva. Sabemos que el aceite habla del gozo del Espíritu Santo. Otro ingrediente es la mirra excelente. Y la palabra mirra en el hebreo se traduce como muerte. Y esto habla de que nosotros debemos morir a nosotros mismos a nuestro ego para ser la voluntad de Dios y no la nuestra. La canela aromática representa la comunión íntima con Dios. El cálamo aromático habla de unidad y también habla de balance. y la acacia en el hebreo significa doblarse o humillarse. Y esto habla de nuestra adoración a Dios. Así que todos estos elementos, el gozo, el morir a nosotros mismos, la comunión íntima con Dios, la unidad y la adoración a Dios son elementos que deben manifestarse en nuestras vidas para lograr la unidad y la hermandad que nos habla David en este Salmo 133. Pero el aceite de la unción sobre el sacerdote representaba la consagración. Apartarse para Dios. Y ahora quiero que te imagines junto a mí eso del proceso de derramar todo ese aceite en la cabeza de Abraham. No eran unas cuantas gotas, mis hermanos, sino lo suficiente para que este aceite rodara por su cabeza, bajara por su barba, siguiera por los hombros y todo su cuerpo y que alcanzara hasta el borde de su vestidura. Tal vez ahora sí podamos entender el uso de esta figura en este Salmo. Y es que la unidad y la feliz comunión entre los hermanos es algo que primero proviene de Dios. lo segundo es que nos cubre completamente. Tres, deja un agradable aroma en cada uno de nosotros. Y cuatro, que debe ser expresado en grandes cantidades. esta abundancia de aceite dejaba en el ambiente un olor fuerte y delicioso que se podía percibir desde lejos. Era un olor dulce que a mí me recuerdan las galletas de Navidad que huelen como a canela, ¿verdad? A genibre, a canela, ese olor como tan dulce a eso olía porque los ingredientes, la acacia, la mirra, dejan ese olor, nos recuerda la Navidad. Así de dulce, mis hermanos, debe ser nuestro aroma para nuestros hermanos en la iglesia, pero sobre todo para el mundo. Como miembros de la familia de Dios, sabemos que esta comunión es agradable y es armoniosa que provoca que los que no han conocido al Señor y miran de lejos se sientan atraídos por esa fragancia de unidad y de hermandad. Necesitamos estar unidos a causa de aquellos que todavía no han llegado al Señor. ellos tienen que ver esa unidad y desearla y querer olerla y querer saborearla y decir cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. El aceite de la unción se está derramando por todas y cada una de nuestras iglesias para que nuestro aroma llegue hasta lejos y toque los corazones que necesitan de la buena noticia que nosotros tenemos y podemos darle a ellos. Continúa el versículo 2 diciendo que vas hasta el borde de sus vestiduras al ungir a los sacerdotes se derramaban sobre ellos hasta cinco litros de aceite de la unción así que escurría por sus barbas y sus vestidos y seguía por el piso no se limitaban con el aceite indicando que Dios es ilimitado. Qué abundante bendición es la unidad en el pueblo de Dios. Era como el aceite derramado tan abundantemente y que venía desde arriba desde la cabeza desde el cielo desde Dios desde el trono de la gracia y bajaba por la cabeza del sacerdote y fluía hasta abajo hasta llegar a todos y cada uno de nosotros. Podemos darnos cuenta de que el aceite fluye en abundancia desde la cabeza hasta la barba y luego hasta el borde mismo de las vestiduras lo que nos muestra que la bendición viene de Dios porque viene desde arriba y que su bendición sobreabunda. Como vemos Dios bendice la unidad entre los hermanos. Él no se limita cuando nos unimos para hacer su voluntad y para su gloria y honra. Por otro lado el aceite derramado también puede hablarnos o me habló a mí por ejemplo de que si hay una persona en el cuerpo de Cristo y esta persona es dulce es llevadera es amorosa es caritativa es servicial etcétera pues mi aroma indiscutiblemente debe llegar hasta esa persona porque es mi hermano pero ese aceite derramado sobre mí solo quizás necesito que me llegue hasta la barba o hasta los hombros porque no me tengo que esforzar demasiado para amar ese hermano que es tan fácil de amar y tampoco me tengo que esforzar para tener armonía con ese hermano que es tan dulce pero sin embargo si es una persona difícil menos espiritual menos fácil de amar con una fe muy débil y hoy está frío y otro día está caliente mi aroma definitivamente también debe llegar hasta esa persona pero mi aceite mis hermanos tiene que fluir en mayor cantidad y llegar hasta el borde de mis vestiduras porque tengo que esforzarme para que mi amor también llegue a esa persona no es lindo el Señor es por eso que el amor fraternal es como el aceite derramado sobre Aarón viene sobre la cabeza pero nos tiene que llegar hasta los pies envuelve todo lo que somos el óleo que se derramaba sobre la cabeza de Aarón desprendía un aroma que llegaba a ser disfrutado por todos los que estaban alrededor y llegaba hasta muy lejos el aroma esto nos habla de que la bendición que traía el sumo sacerdote de parte de Dios alcanzaba a todos los que eran ministrados a través de su servicio y de su ministerio y es aquí donde comenzamos a darnos cuenta de la bendición de la armonía entre los hijos de Dios porque con nuestros ministerios con nuestros dones con nuestros talentos con nuestras habilidades nos beneficiamos todos nosotros nos honramos todos nosotros nos bendecimos todos nosotros y dejamos un aroma en el ambiente que llega hasta lejos hay un aroma que pasa de un lugar a otro mi olor se pega a ti y ahorita Wanda perdona que te coja de ejemplo Wanda decía el perfume y llegó a la casa con los perfumes de todo el mundo a mí me pasa igual llego a casa oliendo a todo el mundo porque todo el mundo me abraza me besa mi aroma se pega a ti y el tuyo se pega a mí y así nos vamos pegando el aroma los unos a los otros y esto es lo que ocurre cuando los hermanos están juntos y en armonía cumpliendo su propósito y ejerciendo sus dones la armonía es tan preciosa como ese aceite que limpia pereza que suaviza el alma que sazona las relaciones y que nos hace oler bien la armonía es como ese aceite que viene directamente de Dios y que nos hace amarnos y estar en comunión con nuestros hermanos verdaderamente la unidad la armonía la hermandad y el dulce aroma que desprendemos es algo que el hombre no puede producir por sí mismo sino que viene de Dios y el hecho de que en este salmo verdad en este salmo en tres ocasiones podemos ver las palabras bajar y descender para enfatizar que esto viene de lo alto que viene de nuestro Dios para empapar a toda la congregación tanto con el aceite como con el rocío del que vamos a hablar ahora versículo tres del salmo ciento treinta y tres dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna el monte Hermón era la montaña más alta en Israel el rocío y la lluvia que este monte producía mantenían los cerros y las montañas de toda aquella área vivos y húmedos la unidad entre los hermanos es como ese rocío dador de vida del monte Hermón el rocío es refrescante y la comunión cristiana también debe ser refrescante esta es otra figura de lo que hace la obra del espíritu y que se manifiesta en nosotros para dar vida y alegría a nuestra relación y al mundo que nos pide lejos el rocío es algo que es hermoso mis hermanos da una sensación de paz tranquilidad da un efecto calmante no hace ruido cae sin uno esperarlo es un regalo de Dios es por eso que el rocío se compara con la armonía que existe entre los hermanos porque produce paz y tranquilidad en quienes lo experimentan y el amor de los hermanos llega a nuestra vida sin esperarlo se nos hace un deleite compartir con los hermanos pero ese rocío no se quedaba ahí este rocío caía sobre las montañas tal como caen las bendiciones de Dios sobre nosotros el otro monte que se menciona aquí es el monte de Sion y mira que lindo mis hermanos el monte Sion quedaba a 120 millas al sur del monte Hermón y aunque el monte Sion estaba muy lejos del Hermón aún hasta allá llegaba el rocío y esto nos habla de que la bendición de Dios nos cubre a todos no importa donde estemos aquí también notamos la palabra descender porque esta armonía y esta bendición que nos rodea desciende de Dios desciende del cielo y afecta a todo el cuerpo de Cristo la unidad de los hermanos es como este rocío que da vida a todo el monte y a todos sus alrededores debemos mantenernos debemos mantenernos verdes dar frutos y ser de beneficio a los que nos rodean entonces se cumple lo que dice al final del versículo 3 porque allí envía Jehová bendición y vida eterna y el propósito de estas ilustraciones que nos da David en este salmo 133 del aceite de la unción y del rocío del monte Hermón es para que mantengamos la unidad mis hermanos que permitamos que el aceite del espíritu nos inunde con toda su gracia y el rocío de su presencia nos llene de la verdadera unidad en el espíritu que nos hará más fuerte en un mundo que nos necesita desesperadamente quiero que me acompañes a Efesios 4 del 1 al 6 se titula la unidad del espíritu dice Efesios 4 del 1 al 6 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos aquí el apóstol Pablo está haciendo un clamor por la unidad porque donde hay división no hay bendición queridos hermanos el amor es una decisión y hay que decidir en esforzarnos en amar a nuestros hermanos porque el amor es el vínculo perfecto que nos mantendrá unidos el amor es el que cubre multitud de falta porque donde reina el amor hay perdón hay tolerancia hay empatía misericordia reconciliación reconciliación al mirar a la cruz al mirar a Cristo debe nacer en cada uno de nosotros hermanos un compromiso de amor hacia cada uno de nuestros hermanos ese compromiso que nace de mi amor por mi Señor nos ayudará a tolerarnos y a mantener la armonía que saca de nosotros esa hermosa melodía ese delicioso aroma que inunde el ambiente y el refrescante rocío que da vida la unidad del Espíritu es una fortaleza que nos ayuda a enfrentar las situaciones que se presenten debemos valorar la unidad en la iglesia y esforzarnos celosamente en guardarla y en mantenerla soportándonos unos a otros porque ahí se va a manifestar la bendición de nuestro Señor por otro lado el Espíritu también nos ha unido por medio de la paz no una paz que viene del mundo sino una que proviene de Dios y que necesitamos también para poder soportarnos con amor todos estos elementos de los que les he hablado deben manifestarse en cada uno de nosotros y según lo que hemos leído en Efecios 4 4 y 5 se deben manifestar porque somos un solo cuerpo el cuerpo el cuerpo de Cristo porque todos tenemos una sola esperanza es la misma esperanza para todos todos tenemos un solo señor es que no hay otro señor él es el único tenemos una sola fe aunque cada cual tiene su medida de fe tenemos un solo bautismo y el mismo Dios y Padre para todos lo que nos habla aquí el apóstol Pablo es poderoso es el llamado de los santos y tenemos que vivir de acuerdo a todas estas cosas añadiendo a eso la amabilidad la paciencia el amor fraternal y la paz para poder conservar la unidad quiero finalizar mis hermanos con el versículo que hemos recibido este año y yo te lo voy a leer en dos versiones en Reina Valera dicen sacaría 2.5 yo seré para ella dice Jehová muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella la traducción lenguaje actual es hermosa dice yo seré para mi ciudad como una muralla de fuego yo la llenaré de riquezas yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré esta visión de Zacarías tiene buenas noticias para nosotros seremos extendidos a todos lados como un pueblo unido de Dios tal como si no existieran muros que nos contengan de expandirnos llegaremos a muchos pueblos en Puerto Rico donde Dios nos mande a ir allá vamos a llegar nada ni nadie va a poder poner freno a la propagación de la palabra de la buena noticia que hemos recibido no habrá barreras ni trabas no habrá obstrucción no habrá oposición que nos impida extendernos porque no hay muros que nos contengan estaremos en todos lados como un pueblo unido tal como si no existieran esos muros que nos contengan de expandirnos pero al mismo tiempo Dios nos asegura que estaremos tan seguros y protegidos por el como si los tuviéramos porque Dios es nuestro muro las paredes físicas se pueden escalar se pueden derrumbar sin importar cuan altas o fuertes creamos que son pero la iglesia de Jesucristo tenemos la mejor defensa la mejor muralla de protección que podamos desear que es la armonía entre todos nosotros y la presencia de Dios en nosotros si Dios es con nosotros quien contra nosotros y aunque habrá muchos ataques mira que donde habrán la iglesia habrá muchos ataques contra la iglesia habrá muchos ataques contra nosotros contra nuestra familia pero no te preocupes relax sino que debemos prestar atención a lo que Dios nos ha hablado en esta mañana nos toca mantenernos unidos uno al lado del otro mi hombro con el tuyo en armonía y fuertes en el Señor la iglesia de Jesucristo y nuestra vida están rodeadas por un muro que no es de piedra ni de cemento ni de bloque sino de fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida el cual el Señor quiere mostrarse ahí en medio con toda su gloria y poder ciertamente en Él estamos a salvos y seguros y esa es la razón del celo de Dios por sus hijos que permanecen en armonía y unidos el Señor dice en este día yo seré para ella para ti para mí para los nuestros para los que han de llegar para los de Gil Brothers para los de CCC para los de Cidra Pueblo para los de Aibonito para los de Popayá en Colombia para los de Las Piedras para los de Jusca para todos nosotros Dios será un muro de fuego en derredor y cuando el mundo entero se levante y cuando el mundo entero arme alboroto mis hermanos contra sus hijos contra la Iglesia de Dios el mismo nos va a rodear como un muro de fuego para llenarnos de riquezas para llenarnos de poder para llenarnos de su gloria el mismo nos va a rodear para protegernos y para terminar estoy por esa razón es necesario que nos mantengamos unidos unidos y al Señor en enmandad y en armonía porque esa sí que va a ser nuestra fortaleza esa era la palabra que tenía para ustedes gracias Brian le voy a pedir a los cantantes que suban y le voy a pedir a ustedes que se unan que se unan si, si los cantantes suban y los demás unan vamos a hacer un ejercicio y le dame con un micrófono para no, no queda bien cállate tú cantas aquí tomale la mano a tu hermano tomale la mano llégate con alguien no estés solo hablamos de unidad hablamos de unidad y los y esos que les gusta estar solos tienes que romper con eso eso del señor yo creo que ha hablado claramente a tu vida hoy eso del llanero solitario no va con Dios hay que esforzarse dice la escritura en guardar la unidad los que puedan canten esta nota puede decir o a lo que usted quiera o a lo que usted quiera o a lo que usted quiera siga cantando esta nota yo quiero que alguien siga cantando esta nota ahora yo quiero que los del centro canten esta nota y ahí ya van a cantar no lo oigo no lo oigo no lo oigo no lo oigo tienes que vibrar tienes que vibrar tienes que vibrar esto es algo simple yo quiero que tú vibres yo quiero que tú vibres Sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando No lo oigo, no lo oigo, no lo oigo Bessie, cántame esta nota No te oigo Nemuel, cántame esta nota Cántala sin miedo Pablo, cántame esta nota Sigue sonando, sigue sonando con tu nota Carolina, cántame esta nota Pedrito, cántame esta nota No te oigo, no te oigo No te oigo No te oigo, no te oigo No te oigo, no te oigo ¡Gracias! ¡Gracias! Son tan fáciles, son tan fáciles, pero cuando tú empiezas a añadirle otras notas, y puedes mantener tu sonido, y puedes mantener tu sonido. El enemigo quisiera que tú sonaras así. Eso es lo que quisiera el enemigo. Cuando Dios te dice únete y tú no te unes, hay alguien que está sonando así, que está sonando así, que está sonando así. Pues precisamente eso es lo que está rompiendo la unción de Dios, el perfume de Dios. El óleo que se derrama sobre la cabeza del sacerdote y baja sobre la barba y llega al cuerpo. Para que cuando tú salgas de aquí, ese perfume y esa vibración, de hecho, eso es la música, la música es una vibración. Nadie vibra igual. Nadie vibra igual. Nadie vibra igual. Cada uno de nosotros trajo su vibración. Y cuando Dios lo oye, dice que es bello. Ese es el perfume. Ese es el perfume. ¡Canta tu nota! ¡Cántala otra vez! ¡Cántala! 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 ¡Pégate! ¡Pégate Pablo! ¡Pégate! ¡Pégate Pedrino! ¡Pégate tu nota! Al enemigo le conecta tu sonido. Le conecta tu adoración. Y le conecta tu perfume. Porque es perfume de unidad. Porque es perfume de unidad. La. Tómale la mano al que está a tu lado. De hecho, las cuerdas vocales suenan. Porque. A través de ellas. Sale el aire. ¡Uhhhh! Tú eres la cuerda del Señor. El aire del Espíritu es la que te da el sonido que Él quiere escuchar. Cuando ese aire del Espíritu sopla a través de ti, que eres su cuerda, el sonido del cielo es el que escucha, el que está cerca de ti. Pero cuando tú y yo cantamos juntos, suena una armonía del cielo. En la armonía de los hombres solamente... Bueno, hubo compositores que rompieron las reglas armónicas, porque ellos aspiraban a escuchar algo más, algo más. Para poder escuchar algo más, tú tienes que estar dispuesto a una vibración que esté fuera del acorde. Hello, hello, hello. Fuera del acorde. Lo más difícil, por no decir que es casi imposible, es que todos vibremos con una sola nota. Es difícil. Lo más fácil es que cada uno vibre como vibra y podamos sonar con el sonido que tenemos. Así te quiere sonando Dios. Y este va a ser un tiempo, por lo que nos ha dicho el Señor esta mañana a través de la pastora Sori, que Dios va a ejercitar tu capacidad para escucharlo. Porque Dios te va a hablar de donde menos tú te lo esperas. Porque Dios quiere guardar la unidad contigo. Contigo. Porque cuando Él y tú guarden la unidad, a ti y a mí se nos hará fácil guardar la unidad con todos los demás. A las tres, tenemos nuestra segunda reunión de hoy. Sal a almorzar. No te comas una vaca. O sea, si pueden, también tomen café antes de venir. De todas maneras, a las tres va a haber una fiesta tremenda aquí. Y sabe que, en un clúster, tocame un clúster, por favor. Tócame un clúster, un clúster. De todas las notas. Un clúster es esto. ¿Ves? En esas notas, en eso que hicimos nosotros, eso se llama un clúster. Lo que hicimos nosotros fue un clúster. En ese clúster, tu sonido es indispensable. Sin ti no lo hay. Sin ti se rompe el clúster. ¿Ves? Y de eso nos habló Dios en esta mañana. Que todos somos indispensables en este sonido. Este es el sabor, este es el olor de nuestra familia. Yo no sé si ustedes saben cómo huelen los negros de casa. Pues así, este es el olor de nosotros. Este es el sonido de nosotros. Y lo guardamos estando juntos. Tú eres indispensable aquí. Tú no eres poca cosa. Por ti el Señor dio su vida en la cruz. Bella almuerza. Y nos vemos a las tres. Dios te bendiga. Denle un abrazo a la pastora Sori. Felicita a la pastora Sori. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video